No hay que decir, he hecho otra vez. Un estado de decisión, espero que valore porque compré cuando viajamos, cuando viajé. Bueno, es de acá. Qué leve lo compré. Esta persona viaja mucho, pero todavía no se fue acá. Ah, ok. A la mierda. Uno, por un lado, eso, también que se dé cuenta del moño. Especialmente el moño. Hija de puta del moño. Me encanta el moño. Qué horrible el moño. Qué horrible el moño. Hermoso. Que valore que no es horrible porque es para ella, o sea. Tres. ¡DACO! ¿Por qué? Ay, qué feo el moño, amigo. Qué feo. Horrible. Bueno, Taco. Ahí todavía no viajó en ese lugar. Ok. ¿Dónde puede ser? No sé, pues lo voy a ver. Vamos a romper con el moño. Ay, 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 ya, 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 ya. Ah, qué lindo. ¿Qué lindo? ¿En serio? Sí, mira. ¿Londres? ¿Londres? ¿Londres, boludo? ¡Londres, boludo! ¡Qué grande! ¡Gracias! ¿Sabes qué? ¡Eh! ¡Salud, salud! ¿Qué discursera que está acá? ¿Qué discursera que está acá? ¿A quién aprendí, boludo? Ah, corre, de la porquería del negro, ahí está. Bueno, mi amigo, amiga. Amigue. Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Amigue. Y es medio raro, medio raro, medio boludo. ¿Qué es el nene? ¿Qué es lo que le gusta? César, ¿no? Te va a regalar un hielo, boludo. Te va a regalar un hielo, boludo. ¿Qué es el nene? Es medio gay. Un hielo, un hielo. Un hielo te regaló, boludo. Encima, esta caña y el hielo me regalaron que se desintegra, boludo. No se olviden, es un rogalo, ahí. Un hielo, boludo. Gracias, carajo. Bueno, ahora tu turno, César. Mi amigo, cuando yo le conocí, llevaba muchos brillos. ¿Brillo? Llevaba muchos brillos. Felicidades. Ay, gracias, gracias, César. Gracias, César. Gracias, Cunas. Gracias. A ver, llávalo. Mi amigo. Espera, no voy a abrir. Ya comé. ¿Qué se ponga? ¿Qué se ponga? ¿Qué se ponga?